Cuando ella me dijo que no me quería Pobre como un loco de pena y dolor Entre mi tristeza quitarme la vida Entre a una cartina para darme valor Sentado en la mesa tomando tequila Entre una guitarra de alejarme y llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano Que yo mi futuro me dijo ya vuelve No vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Me dice en tu mano serás muy feliz Le di una moneda, salió la guitarra Oh la guitarra me puse a cantar Oh me basté que la grita de alegría Me puse a esperar queriéndola más Pasaron los días Donde hace dos años Hay esperanza de volverla a ver Ya que la tristeza ya todo ha cambiado A mí no me importa si piensa en volver Volve a la cantina Volve a la cantina A tomar tequila Hoy en un grito te gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Hay que dos muchachos Es un bonito tema por aquí Cumpleciendo la gitanilla